La corneal sistema Los herbicidas El tratamiento contra insectos Contra enfermedades Por eso hay que hacer sí o sí rotaciones Y las rotaciones siempre tienen que incluir gramíneas Porque es lo que aporta rastrojo para dejarse en el suelo Y yo les aclaré antes Y ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos Y lo que nosotros hacemos Nosotros sembramos soja que nos sirve para suelo Pero importante sirve para el bolsillo Soja es muy importante para el bolsillo La soja le gusta mucho Depende de la agua, 5 centímetros, примерно 5 centímetros Si es en el suelo, como puede ser más alto Si es en el suelo, como puede ser más alto Si es en el suelo, como puede ser más alto Si es en el suelo, como puede ser más alto Si es en el suelo, como puede ser más alto Bueno